¿Qué tan determinante puede ser el tipo de sangre, los genes? Porque hay algunos estudios, y eso ya desde hace un tiempo teníamos pendiente preguntarle, y que estaban como con la idea de llegar a una conclusión del por qué hay quienes son asintomáticos, por qué hay quienes desarrollan un padecimiento grave. Y se insiste mucho, y continúan estas notas en los diarios de circulación nacional, acerca de que, por ejemplo, que quienes tienen el tipo de sangre A tienen un 50% mayor de probabilidad de tener una enfermedad grave, de llegar a un estado grave, y que quienes están en el grupo de OO tienen una especie de efecto protector. ¿Qué tanto esto puede aterrizarse en San Luis Potosí respecto a las personas que han presentado el COVID-19? Son investigaciones muy, muy interesantes. Desde luego estamos al tanto de ellas. En todas las enfermedades, Paulina, puede haber una interacción individual entre el microorganismo, en este caso el virus, y las características de la persona, pero también puede haber características a nivel poblacional que den una mayor protección o, al contrario, una mayor vulnerabilidad. Yo agregaría a tu reflexión el hecho de que, en general, se acepta que están falleciendo más hombres que mujeres. Es decir, hay ciertas características a nivel pulmonar o a nivel de ciertos tejidos o de factores de riesgo que hacen que los hombres tengan enfermedad grave y una mayor proporción. Más o menos se acepta que de cada tres fallecimientos, dos corresponde a hombres y uno a mujeres. Entonces, sí hay y sí puede haber, existe ya demostración científica para otras enfermedades de algunos factores de protección que están relacionados a diferentes cuestiones. Hay unos marcadores que se llaman HLA, que están relacionados al tipo de sangre y eso podría ser también algo que podría afectar. Por lo pronto, Paulina, yo creo que las medidas preventivas es lo fundamental. No debemos confiarnos si una persona que tiene el tipo de sangre A no debe preocuparse en exceso y tampoco una persona que sabe que tiene su tipo de sangre O pues tampoco debe de confiarse. Las medidas preventivas están ahí. El hecho de que se haya encontrado un mayor riesgo no significa que una persona con uno u otro tipo de sangre no se va a enfermar o serán los únicos que se enfermen. Eso no está demostrado. Lo que sí es que las investigaciones continúan y hasta que no sean concluyentes y tengan una consistencia a nivel internacional, pues podríamos afirmar o negar alguna cuestión. Por eso nosotros siempre como gobierno tenemos que ser prudentes. Nuestra capacidad de investigación básica es limitada y somos ávidos y necesitamos de las recomendaciones que se dan a nivel internacional. Nuestra función básicamente es operativa, es de prevención, de control de la epidemia, de contención, de emitir las políticas públicas y nos concentramos en eso y aprovechamos los recursos que tenemos y también las instituciones que hay aquí en el Estado para hacernos de información científica. Pero sobre todo lo más importante es la Organización Mundial de la Salud porque ahí todos los países miembros aportan recursos para que este organismo esté dictando con el apoyo de expertos a nivel internacional, estén dictando las mejores prácticas. Así es que sí estamos atentos a todas estas investigaciones y en su momento cuando exista un consenso claro oficial, pues lo daremos a conocer. Mientras tanto, mientras no haya vacuna, no haya medicamento, todos a cuidarnos con las medidas preventivas que ya has comentado y que hemos comentado aquí en tu programa. Doctor, sabemos que el sector salud no está peleado con el rubro económico y por ende se tienen muchas reuniones, por ejemplo, con la Secretaría de Turismo que la semana pasada decía, se está viendo cómo puede reactivarse todo en la media luna y se hablaba de algunas medidas al momento de estar cuidándolo, los chalecos, también restricción en cuanto a que la gente no ingrese con comida, pero el riesgo de ingresar a nadar, digo, ustedes todavía durante las últimas ruedas de prensa recordaron que se permitiría el entrenamiento en solitario en las albercas. ¿Qué pasaría cuando se trata de la media luna? El estar en un espacio en el cual, por supuesto, hay agua, ingresarían varias personas y bastaría con que te tomen la temperatura, con que te den el famoso gel antibacterial, digo, para un tema así. Todavía en este fin de semana había personas de otros estados que decían, y usted mismo hizo mención de la probabilidad de que a través de las heces fecales hubiese algún problema y durante el fin de semana se decía, al momento que le bajas la palanca también hay un tema con el agua. Entonces, si eso lo aterrizamos a un sitio en el que podrían llegar muchas personas, independientemente de la restricción de ingreso, bueno, habría una consecuencia preocupante, doctor. Primero, yo quisiera ir por partes. Efectivamente, lo de heces fecales, se ha demostrado que el virus puede permanecer hasta 30 días en materia fecal de una persona que está contagiada, pero sí es importante señalar que no se ha demostrado hasta la fecha que tenga un papel relevante como mecanismo de transmisión, es decir, que esto represente un riesgo elevado y que se tengan que hacer acciones adicionales, pero sí hay demostración de que restos del virus o el virus en sí mismo puede permanecer, insisto, hasta 30 días, como ya también aquí en San Luis hemos demostrado que algunas personas pueden tener el virus en vías respiratorias hasta 21 días y por eso se modificaron los criterios de alta sanitaria para pacientes, para personas confirmadas. Y regresando al tema del turismo, yo creo que es una pregunta muy importante. Por lo pronto, hay una gran cantidad de actividades que son recreativas, que están suspendidas totalmente, no nada más aquí en San Luis Potosí, sino a nivel nacional. Y particularmente nos concentramos en el tema de las albercas, las albercas que están en este momento en semáforo naranja que están permitidas son aquellas que tienen el uso exclusivamente de entrenamiento físico individual, es decir, para que una persona vaya, haga su ejercicio, sus rutinas, nade media hora, una hora y se regrese a su domicilio. De hecho, dentro de las albercas están cerradas todas las áreas recreativas, los baños, me refiero a sauna, vapor, todo este tipo de lugares donde se podría concentrar las personas y poder darse la transmisión. Así es que en este momento, lugares que pueden reunir a centenas o miles de personas, como podría ser la Media Luna, pues no están permitidos. Ellos seguramente están trabajando en sus protocolos de reapertura y será en las próximas semanas cuando se pueda abrir una vez que el semáforo cambie de color. Pero sí, la pregunta es muy, muy importante. Al día de hoy, albercas que sean con fines exclusivamente de entrenamiento deportivo, de acondicionamiento físico, sí pueden estar abiertas. Y en la circunstancia en la que nos encontramos en este momento, tener otro tipo de centros recreativos que reúnen a centenas o miles de personas, pues sería de muchísimo riesgo para la transmisión de la enfermedad. Y como tú lo señalas, pues sería muy complicado limitar el acceso a ciertas personas o a portadores asintomáticos, que es imposible de verlo, de tal manera que sería un riesgo enorme en este momento donde nos encontramos en semáforo naranja de alto riesgo de transmisión de COVID. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Lutzow, por este tiempo que se ha tomado para platicar con nosotros, para platicar con el auditorio de Canal 7 y de Magnética en el 107.1. Es información importante y creemos que la gente genere conciencia, que entienda que esto es algo real, que es algo serio y que tiene una repercusión desde distintos aspectos, que hay mucho que investigar y que en San Luis Potosí se está haciendo todo lo posible. Así es, Paulina. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos el compromiso de seguir trabajando para la contención de la epidemia y con mucho gusto con la instrucción del señor gobernador, de la Secretaría de Salud. Y pues aquí estamos también con el compromiso de seguir informando. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente lunes y buena semana también para todo tu auditorio. Sí, excelente semana, doctor Miguel Ángel Lutzow, director de Salud Pública. Estaremos al tanto de la conferencia que dentro de algunas horas se estará rindiendo. Y tenemos más en este espacio, así que no le cambie a Canal 7 en Ea Magnética. Llame al 4448-222400.